Chicos y chicas, espero se encuentren excelente. Ya saben, por ahí mi nombre es Diego Rendón de CAISO Asesores. Hoy vamos a hablar de manera muy breve y rápida para responder la pregunta de si ya debo formalizar, en qué momento entiendo que debo formalizar mi asociación civil y por qué debería hacerlo. Hoy te voy a contar, es una de las preguntas más comunes que nos hacen, en qué momento sé y entiendo que ya debería estar formalizando mi asociación civil. Si bien no hay una respuesta que sea única y precisa para este cuestionamiento, te voy a dar cinco razones, cinco situaciones en las que si te encuentras en alguno de estos puntos, ya deberías estar pensando en formalizar tu agrupación, tu asociación. Vaya, no antes, sin invitarte de manera muy breve y rápida, a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Hemos tenido muchas llamadas, hemos tenido muchos contactos de personas que se encuentran en diferentes sectores, en sectores sociales. Grupos de búsqueda de personas desaparecidas, asociaciones de preservación de especies. Hemos tenido llamadas de organizaciones deportivas, organizaciones educativas. Hemos tenido llamadas de apoyo, de asociaciones que se dedican al apoyo a los derechos humanos y todo tipo de organizaciones que quieren convertirse por ahí, posteriormente, en donatades autorizadas. Organizaciones también comunales. También tenemos asociaciones de todo tipo, considerando agrupaciones de colonos. Por ahí también nos han estado contactando organizaciones de manejo de recursos. Pero vaya, vamos a continuar con este video. De manera muy rápida vamos a contestar esta pregunta acerca de si debo o no o en qué momento debería yo considerar empezar a formalizar mi organización y dar el siguiente paso que es ya entrar en la formalidad. Primero que nada es de vital importancia entender lo siguiente. Una organización encuentra formalidad cuando ya necesitan realizar un vínculo, ya sea nacional o extranjero, con instituciones públicas o privadas, hablando de entidades gubernamentales, tanto estatales como municipales, como federales. Asimismo, cómo buscar un soporte a través de alguna actividad, ya sea que los invite el municipio a sumarse a los esfuerzos de cualquier índole, supongamos que deseamos encontrar vinculación o un vínculo con las actividades deportivas que se encuentran realizando el municipio, pues es importante entender que quizá los gobiernos municipales te van a estar solicitando que seas una asociación civil para poder realizar actividades. Por otro lado, siempre invitan los gobiernos estatales a asociaciones civiles que se encuentran realizando algún tipo de actividad, ya sea de apoyo a la salud, ya sea de apoyo a los derechos humanos, ya sea de apoyo y desarrollo artístico y de diferente índole. Es importante mencionar que muchos de los estímulos gubernamentales que se lanzan para asociaciones te piden que ya te encuentres formalizado. Si estás buscando un apoyo o si necesitas un vínculo, una vinculación a gobiernos del orden municipal, es importante mencionar que ellos te van a voltear a ver únicamente cuando seas una asociación civil legalmente constituida. Entonces, de aquí nace o de aquí viene el primer punto, que es formalidad. Si ya tú necesitas un reconocimiento por parte de las instituciones públicas, si ya estás buscando como tal otro tipo de vínculos, ya sea con la industria privada a través de empresas o personas físicas, y también estás tratando de hacer un vínculo con los gobiernos, ya sea municipal, estatal o federal, por medio de alguna institución, o si adicionalmente estás buscando algún apoyo, algún recurso adicional, es importante entender que ya necesitas formalizar tu asociación civil. O en el momento en que empieces a realizar alguna actividad de este orden, empezar a crear un vínculo con estos gobiernos, es importante entender que deberás formalizarte formalizarte para que obtengas este reconocimiento y esta seriedad por medio de estas instituciones. Ese es el punto número uno, buscar formalidad. Segundo, el número de miembros. Siempre es, lo primero que debes entender es que la asociación civil se puede constituir al menos con dos, sin embargo, siempre se va a recomendar que sean tres para fines administrativos. Por consiguiente, te invito a ver el video, porque es importante que vayas hacia allá y entiendas cuáles son estos cargos y cuáles son sus obligaciones y responsabilidades, que no vamos a describir aquí. Sin embargo, es importante mencionar que el número de miembros puede ser ya un decisivo. Si son cinco, si son diez, si son quince personas, yo propondría que a partir de diez personas ya tienes un gremio importante que requiere formalidad. ¿Y por qué el número de miembros define si debo constituirme o no? Normalmente, la administración de una asociación civil puede tornarse un tanto complicada como cualquier sociedad, si no conoces de lleno cuáles son las obligaciones y responsabilidades de cada uno. Aunado a que si no cuentas con vaya formalidad dentro de tu asociación por medio de un reglamento interno, por medio de unos estatutos que indiquen cuáles son las obligaciones de cada individuo, potencialmente vas a tener algunos problemas. ¿Cuáles son los problemas a los que quizá te vayas a enfrentar? Dentro de ellos está que no conozcan o no reconozcan sus obligaciones una vez que se les han asignado o, peor, que aún no tengan asignación de actividades de las cuales son responsables. ¿Por qué esto pudiera ser un problema? Porque tu organización potencialmente no va a alcanzar ese nivel de productividad, ese nivel administrativo que estás deseando. Entonces, considerar que el número de miembro como punto dos, el número de miembros pudiera ser vital para ya formalizar tu asociación. Puede tornarse un tanto caótico en este punto, tratar de administrar una organización que potencialmente va a generar muchas actividades. Y si no conocen estas personas que debes formalizar y que deben contar con responsabilidades, potencialmente se va a convertir en un problema que va a crecer. En este sentido, deberemos considerar que asignar las actividades para cada una de estas personas puede ser un decisivo para que pueda ser productiva tu asociación. Entonces, el número de miembros pudiera ser ya un decisivo importante. Por otro lado, hay organizaciones que tienen muchos miembros y que simplemente han estado trabajando en la informalidad por mucho tiempo, de lo que se desprende el siguiente punto. Nos han llamado organizaciones deportivas que ya tienen prácticamente cientos de miembros a nivel nacional, pero que jamás se han formalizado. La recomendación es que exista transparencia y un método fijo para poder tomar decisiones de manera democrática. El número de miembros también se vincula directamente con la transparencia, porque si la organización o la asociación está manejando dinero a través de una persona física, híjole, pudiera ser un tema un tanto complicado y yo pudiera sí decir hasta este punto también que riesgoso. Sin mencionar las obligaciones que debe cumplir esa persona física y que seguramente de manera amable y de manera altruista está realizando. El número de miembros es importante hasta este punto y del número de miembros se desprende la transparencia, que es el número cuatro. La transparencia de la asociación. Si ya deseas tener transparencia por medio del gasto que está emitiendo la misma organización y asimismo asegurarse como tal que se está rindiendo cuentas de manera adecuada y que la persona que está encargada de las finanzas de la organización sabe acerca de la obligación de mostrar estos estados financieros, estos estados de resultados, es importante mencionar que debe encontrarse formalidad por medio de la constitución ya de tu asociación civil, donde ya existe un órgano democrático que puede solicitar de manera expedita la publicación o la presentación de estados financieros, en los que ya es importante entender en qué se ha gastado el dinero, si se han pagado las contribuciones, cuánto dinero tenemos como parte de las actividades que hemos desarrollado y en qué se ha gastado de manera clara y precisa. Y en este momento se puede solicitar a votación, pues vaya, si se acepta o no el reporte financiero o adicionalmente si se activan o si se realiza algún tipo de acción legal conforme a los resultados de ese análisis o de esa presentación. ¿Por qué en este punto es importante? Si tú tienes una persona física que está llevando a cabo las actividades de tu organización y el capital empieza a crecer, imagínate tener una persona que apenas estás conociendo y tú aportarle un capital o en todo caso que exista algún disgusto, que exista algún problema y esta persona simplemente decide irse con el dinero de la organización. Potencialmente si tienes 50 mil, 30 mil pesos en la cuenta dices, vaya, no importa, no hay tanto dinero en la cuenta. Pero imagínate, estoy hablando de sumas importantes, hablando de un monto de 250 mil, 300, 800, un millón de pesos ya directamente en una cuenta de una persona física. Yo no lo imagino y de manera muy particular, de manera personal, yo les diría, yo no lo haría. Si esa persona está manejando el dinero de la agrupación y posteriormente decide no hacerse cargo más de las actividades financieras de la organización y decide irse algún día con ese dinero, yo creo que ya estamos pensando en algo que podría ser un riesgo y ya estamos imaginando las complicaciones de lo que puede suceder. Pues sí, no hay una actividad legal que se pueda ejercer contra esta persona porque simplemente son sus cuentas personales y ese dinero llegó a su cuenta por algún tipo de actividad. En el caso de una personalidad moral, pues ya es diferente. Debe haber una rendición de cuentas, debe haber un obligado de asegurarse que se realice el pago de las obligaciones fiscales y adicionalmente es importante mencionar que existe una albacea que en cualquier momento puede ser cambiado para tomar nuevamente las riendas de la cuenta bancaria de la misma organización. Entonces, en base a la obligación y la transparencia, pues estamos considerando que este es el punto importante. Creo que me adelanté un poco porque les dije que era el punto número cuatro, pues no, es el punto número tres. Hablamos ya de la formalidad, hablamos ya del número de miembros, hablamos ya de la transparencia. Es importante mencionarlo. La transparencia por medio de las finanzas. Y vaya, la otra, las obligaciones fiscales. No menos importante que el punto anterior. Las obligaciones fiscales, si las estás cumpliendo como persona física y la organización está realizando actividades como persona física, esa persona, aparte de que potencialmente puede decidir no cumplir con esas obligaciones y tomar riendas él solo como medio de esas finanzas con las que ya cuenta o de ese dinero con el que ya tiene su cuenta personal, déjenme decirles que también esa persona tiene obligaciones, que es cumplir y reportar al SAT por qué recibió ese dinero. Entonces, potencialmente, como tal, la organización pudiera estar incurriendo particularmente en un pago superior de impuestos en una carga fiscal más grande en la cual pudiera incurrir en diferencia de una asociación civil, incluso en unas finanzas, en un pago de obligaciones, pago de ISR particularmente, incluso menor por medio de una asociación civil. ¿Por qué? Porque las actividades que realice la misma asociación civil pudieran ser deducibles por medio del objeto social y las actividades que se encuentran listadas en los estatutos. Sin embargo, cada organización requiere un análisis fiscal detallado, por lo que es importante mencionar únicamente este punto. La persona física puede cubrir sus obligaciones fiscales y deberá hacerlo como persona física. Sin embargo, quizá la asociación está incurriendo en un pago superior de contribuciones, que es estar pagando más impuestos, por lo que es conveniente realizar un análisis y en ese punto quizá pues deberemos tomar en consideración antes los puntos anteriores y no menos importante el de las obligaciones fiscales. Siguiente. Bueno, también antes de pasar al siguiente punto, quizá la persona física no se ha dado cuenta que está creciendo un problema fiscal que, ojo, dentro de dos, tres o cinco años puede ser incluso todavía reclamable por el SAT, porque así lo dice el Código Fiscal Federal. Entonces, si no has estado pagando tus contribuciones como persona física realizando actividades para la asociación civil, quizá eventualmente puede todavía el SAT llamarte a que puedas comprobar esos ingresos durante un periodo de cinco años. O sea, que en algún momento puede llegar el SAT y decirte, oye, tenemos un crédito fiscal de hace tres años, cuatro años y cuatro años y medio todavía de unos ingresos que no reportaste y tú has decidido que son los ingresos de la organización, pero ya no estoy participando en ella. ¿Qué crees? Pues tienes que pagarlo de todas maneras. Entonces, tienes que pagar el impuesto correspondiente por ese ingreso. Pero bueno, es importante mencionarlo en este punto. Es muy habitual esto, déjenme decirles. Entonces, es importante hacer un pequeño paréntesis aquí y ese es el comentario relevante. Por otro lado, si ya tienes un número importante de asociados, pues los costes no deben ser problema para ti. Entonces, hablamos de costes y recursos. La organización debería hacerse, si ya tienes, ya has cumplido o ya tienes en mente alguno de los puntos anteriores y ya, ya consideras que ya estás rebasando alguno de los puntos que he expuesto anteriormente, que son cuatro, deberemos considerar que entonces los recursos como punto número cinco, los recursos y costes de la organización ya no deben ser un problema para ti, por lo que ya es vital para ti poder formalizar para obtener un recurso gubernamental, para hacer una vinculación con instituciones públicas para tener un reconocimiento ya de formalidad ante la sociedad, ante las personas y generar un poco más de confianza. Entonces, esto te permitirá como punto número cinco obtener recursos tanto nacionales como extranjeros y también donativos de personas que pues empaticen con la causa, con la actividad social que estás realizando. Entonces, vaya, estos son los cinco puntos por los cuales yo te recomendaría que ya debes formalizar tu asociación si te encuentras ya en alguno de ellos o si estás rebasando ya como tal este punto deberías considerar empezar a formalizar tu organización y obviamente pues considerar tomar rienda como tal de las actividades que realice pero ya como un organismo ya jurídico legalmente constituido. Chicos, hasta este video espero haya sido de suma utilidad. Son preguntas muy comunes que nos hacen directamente en cada una de las asesorías. Nos encanta que nos estén llamando, nos encanta que nos estén solicitando asesoramiento legal, fiscal y que tengamos la oportunidad de proporcionarles herramientas para que puedan tener proyectos exitosos. Chicos, antes que nada, antes de irme por ahí les comento y les recuerdo nuevamente mi nombre es Diego Rendón de CAISO Asesores. Los invito a que nos contacten y que nos visiten en el sitio a través del correo electrónico nos manden un mensajito y a través del teléfono que también es WhatsApp nos puedan por ahí mandar un mensaje con sus dudas, comentarios. Desafortunadamente nosotros tenemos que pagar cuentas entonces sí, los servicios tienen costos, costos por honorarios que ojo, también les ofrecemos descuentos chicos, les ofrecemos descuentos a organizaciones que sí estén realizando labor social. Si nos puedes comprobar que está realizando labor, claro que tenemos precios especiales para ustedes y es para nosotros un gusto poder ayudarlos, ayudarlas con todas sus actividades. Y lo digo de todo corazón y esto no pretendo que sea un drama pero bueno nos encanta que haya personas que realmente estén realizando actividades y hemos escuchado historias de verdad muy padres, muy bonitas de personas que no se rinden, que tienen muchas muchas ganas de ayudar a otras personas incluso aunque no reciban absolutamente nada, incluso aunque pongan y arriesguen su vida. Chicos, espero que les vaya muy bien, cuídense mucho y ya no quiero alargar este video, que tengan un excelente día. Hasta luego.